Le mandaron muchas fotografías a Katie con supuestas pruebas de mi infidelidad Diciéndole que yo ya la había dejado por otra mujer Y que estaba planeando en casarme con esta persona Una amiga mía, Bejoni Kanji Quien amablemente me invitó a su país a grabar unos videos que yo tenía muchas ganas de grabar Vamos a hablarlo desde el principio para que quede claro Una disculpa primero por las fachas Estamos de vacaciones en familia en la ciudad de Vancouver Nosotros vivimos en Edmonton Además no nos sobre arreglamos para hacer videoblogs Les mostramos exactamente como somos Somos dos personas comunes y corrientes Lo primero es aclarar en nuestro matrimonio y en la cultura general en Canadá y Estados Unidos Y cualquier país desarrollado en el mundo Es perfectamente normal tener un colega o amigo del sexo opuesto Hasta ahí todo bien, la mayoría estamos de acuerdo Y a los que me siguen en Instagram notaron que anuncié hace unos meses que estaba en Perú Y fue entonces cuando muchos de ustedes le mandaron fotos a ella en mi último viaje a Perú Que fui con una colega que también crea contenido franco canadiense Y vi muchísimos comentarios como este Ya sanchéaste a tu esposa, qué malo compa, eso no se hace Ya cambiaste de pareja Diego, la usó a la canadiense ¿Por qué no llevé a mi familia? Fue un viaje relámpago, me invitaron de último minuto Los niños tienen que ir a la escuela Tienen citas médicas con el dentista y con el pediatra Ella tenía citas para ultrasonidos, para monitorear el desarrollo del bebé Es un vuelo de día y medio Nosotros pensábamos que era muy probable que el bebé se adelantara No podemos tomar ese riesgo si estamos en un país tan lejano Una mujer a punto de dar a luz con citas médicas Tampoco puede pasar día y medio en el aeropuerto o en un avión Simplemente no era práctico llevarlos No entiendo por qué eso desata un enojo o ira de las personas Pude encontrar un periodo de 11 días en mi agenda y decidí ir Era imposible llevarme a mi familia No es el fin de mi matrimonio Por eso nos tomamos el tiempo de hacer este video Para darles este mensaje El amor de pareja no se acaba si uno de los dos viaja Una familia no se destruye si uno de nosotros dos tiene una amistad del sexo opuesto Y los invitamos a considerarlo Cuando tú sigues a un youtuber, a un creador de contenido como yo Que les he mostrado a mi familia, a mi esposa y a mis hijos No es razonable que tengan rabia y odio e indignación Porque me ven en algún lado sin mi familia So, traveling with kids can be very exhausting And not much work can get done So for him, he can go on a work trip somewhere and get a lot of work done Or he can bring his family It costs a lot more And he can get only a little bit of work done So sometimes we join him on trips But other times he goes on trips without us El motivo de ese viaje fue trabajo Yo genuinamente quería ayudar a desmentir el concepto que tenemos erróneo de los hermanos peruanos Está en este video, por si no lo han visto, revísenlo Es el video que más años esperé para hacer No es el fin de mi matrimonio Pero el comentario que más me dolió y más me puso triste fue este Se los leo Y tu linda esposa esperando en casa y tú poniendo mano Eras mi íntima, creo que quiso decir última Esperanza en el amor de crear una familia Este comentario me puso triste porque yo siempre había querido ir a Perú Desde antes de crear contenido Desde que tengo 10 o 11 años Que salió el programa de Laura en América Dije me gustaría algún día poder ir a Perú Grabar todo lo bonito que hay y mostrárselo al mundo Y por fin esta chica, Bejonihanji Me invita con su esposo Muy amablemente me dan el mejor tour de mi vida Demuestran todo lo que hay en ese país Y yo lo grabo y se los muestro en mi plataforma Y las personas de México dicen Gracias por mostrarnos lo que en verdad es Perú Y los peruanos me dicen Muchas gracias amigo mexicano Por ayudarnos a redimir nuestra reputación Algo tan positivo Y esta persona interpretó algo tan negativo Tan destructivo Tan triste O sea, yo simplemente no podría creer Que un viaje que me dejó tan buena energía Haya sido interpretado de forma tan negativa Por tantas personas Y les muestro el comentario No para exhibirla o para atacarla Sino para que podamos hablar del tema No, no puedes perder tu fe en el amor Porque yo fui a un viaje a Perú Esto es mutuo Ella también puede tener colegas hombres I used to work doing landscaping And retail jobs And we work with men and women And we would sit and eat lunch together If it was just a man and a woman in the lunch room There was no problem You're just co-workers There's no relationship thing besides co-workers Or maybe friendship Ni modo que yo me enoje Hay un hombre ahí en tu salón de lunch No vayas a comer allí Y esto aplica también para viajes Ella es libre de viajar a donde guste Esta última vez me mandaron a mí muchísimas fotos Preguntándome si nos habíamos divorciado Porque ella tomó un viaje e iba ella sola Ella tiene la libertad de viajar Cuando ella quiera El hecho de estar casados No le quita su libertad Yes, I just traveled to California I drove along the coast Without the kids Saul I would have loved him to join me But someone had to watch the kids So he was at home with the kids For 10 days While I traveled I went to see a friend And I could have visited other friends He had no problem He just wanted to make sure He knew where I was on the way So that I was safe De hecho, está científicamente comprobado Que es muy saludable para una pareja O familia con hijos Tomarse tiempo para ellos mismos Fuera de la unidad familiar No estás descuidando tus labores de madre Y no estás abandonando a tu familia Estás haciendo algo necesario Para la salud mental del ser humano Por tanto, ambos Nosotros como pareja Tenemos la libertad Y la confianza mutua De pasar tiempo con personas del sexo opuesto Que sean amigos o colegas Y no pasa nada No tiene por qué haber alguna toxicidad Resentimiento o enojo entre nosotros Porque alguno esté pasando tiempo Con un amigo o amiga Y esto incluye también mi trabajo en construcción Mis empresas Al igual que crear contenido Hay muchos creadores de contenido Que son mujeres Y cuando colaboro con ellos Tenemos que salir juntos en cámara Es parte de la actividad Que estamos haciendo No tienen por qué asumir Que nos vamos a divorciar Porque exista algún video Con una persona del sexo opuesto Mucho menos tienen que mandarle fotos Con pruebas de supuesta infidelidad Esto incluye también Mi última colaboración Con esta señorita Paloma Lascano Del canal Una Latina en Canadá Pasó exactamente lo mismo Horas de haber salido el video Donde estamos dando información Sobre inmigrar a Canadá Juntos en cámara Y ella me hace una entrevista Sobre mi empieza de inmigración Una ola de mensajes hacia ella Preguntándole por qué nos divorciamos En toda buena relación Tiene que haber confianza y libertad Y no es solo nosotros Mis amigos y otras personas Aquí nos van a ir con co-workers Males y femeninos Cuando estábamos Casi todos sus amigos Fueron femeninos Y casi todos mis amigos Fueron femeninos Yo recuerdo que cuando empezamos a ser novios Le presenté a mi mejor amiga Y fue de inmediato un clic Que se hicieron amigas las dos Y esto es viceversa Si ella tiene algún amigo Con el que quiera salir No tengo por qué decir Es el final de nuestra familia Pero algunas personas En América Latina No entienden este concepto Solo quería explicarlos Que si ustedes Quieren tener un matrimonio así Perfecto Yo no me meto en lo que no me importa Pero les explicamos Lo que pasa con el nuestro Tenemos la habilidad O el permiso Por así decirlo De tener amistades Relaciones de trabajo Y amistad Fuera de nuestro matrimonio Con personas del sexo opuesto Veamos los comentarios En esta foto Y yo sé que muchos De estos comentarios Solo son de broma Lo dicen jugando Pero algunos Si lo dicen en serio Esa es su mentalidad Esta fotografía De mi mano Estábamos en una fiesta En Perú Porque en Perú Es imposible Ir a una fiesta Sin que haya niños Y la persona Tan amable Tan cálida Me invita a su casa Y un niño Viene y me da una piedrita Así me la da Y yo siempre acepto Las cosas que me dan los niños Porque el niño No tiene nada No es dueño De nada Lo único que tiene Te lo da a ti Te lo ofrece Entonces yo la acepté En eso Dicen foto, foto, foto Me pongo para la foto Con Veronique Esto pasó en un periodo De dos, tres segundos Y ahí está la foto Explotó la internet Y también explotó La bandeja de entrada De Katie Su correo electrónico Todas sus redes Con mensajes Donde le mandan Esto como supuesta Evidencia Ella tenía suficiente Con sus problemas De salud Y un embarazo complicado Así que llegó A la triste decisión De dejar de leer Sus mensajes En redes Por eso estamos explicando Si tienes un cónyuge O novio Pareja Y esta persona Tiene una amistad Con alguien Del sexo opuesto Los invitamos A considerar Que dejen Que se vean La amistad Es de lo más bonito Que podemos experimentar Como personas Les compartimos esto Que el valor Este contigo Nos vemos A la próxima ¡Gracias!